A que estés en la gol, una vergüenza, la verdad, cuando no te clasificaste en la banda yo soy bueno, si te soy sincero, eres la opuesta del Spiff y por la apuesta perderá todo el dinero El dinero que habla Soparguela, tu parrapsi que da vergüenza ajena Hicieron la plebol en Mollet y fuiste tan puta mierda de organizando, metendo de la lista llena La caña de la boca, jodida ballena, siento en el ritmo y eres un maldado Sabes lo que pasa, que yo ya me he contentado, es el mero y te huele el aliento Apescaro, vale que te calles, que Leopico es tu nombre Y me parece que aquí tenemos a Torbeto, has sacado a Spiff de ser pobre Porque para ir a la bola has sacado 50 entradas de golpe Y me parece que ya está en la house, eres un memo de maltrato como el juego de South Aquí tenemos a Bar Simpson, aquí tenemos a Barney Gamble y aquí tenemos a Milhouse Milhouse, que no se veas hablar chico, y bueno, siempre te juntas en batallas y vienes con Neopico Y no voy a hablar con este gordito, porque yo creo que ya estáis acostumbrados a perder en filtros Yo estoy vuelto y te machaco en el free, que me estás diciendo si tú no tienes skills Compré 50 entradas, claro que sí, no es mentira, porque te la robé a ti Si lo dices, puto bisbal, ¿en serio me vas a tirar aquí de rap? Hablas de tus entradas, está bien chaval, con el partner que te llevas para más, no te dan Si eres un gordo de mierda, te parto con el hardcore, eres un cero a la izquierda Sabes lo que pasa, que te puedo ya joder, voy ya con estas gafas primón y te la puedes ver Si te la veo, y mide dos metros, porque sabes lo peor de todo, que ahora mismo está dentro de tu recto Y así todo funciona, cabronazo, eres Neopico, pico y pala, pero al final eres como un puto insecto Puto subnormal, te voy a matar, no llegas a la meta en la carretera y tú ya te vas a estampar Más tongos en San Martí chaval, más robo que un carterista en el aeropuerto del Prat Ah, y las alpepates son de nadie, lo siento Scram, tú eres lamentable Yo que sé que pasa, que hoy en la cara mi semente llueve, y con esa tocha eres el hombre de las nieves Vaya puta mierda, si te has tabago men, yo tengo un flow bueno mejor que el de Simen Es verdad, tu polla mide dos metros, muy bien, si te la miras con las gafas de uno cien Y te aplaudo, no sabes que sabes que eres todo malo, me estás llamando gordo hermano Si hemos tenido que abrir el círculo, ¿por qué no cabe este gusano? Digo gordo de mierda, o sea, es distinto, por lo tanto cállate Si tú eres un tonto y sabes lo que pasa, se te ve más gente Cuerpo palete Es cuerpo palete, vale, primera batalla, filtros, has perdido, vete Yo que sé cabrón, que ya estás acostumbrado, pescado en el culo tienes un lenguado Tienes un lenguado, pero tú eres un retrasado y no has pasado en la competición Me vas a vacilar con esas pintas de friki maricón, tú pierdes en filtros en el LOL Empieza a volar cachodumbo subnormal, lo siento hermano, tú no ganas mi pana Y tú almuerzas todos los días algo, pero estoy con ese bigotito un vaso de leche cada mañana Sabes que lo hago y sueno más profundo, tu flow es una mierda Aparte de nauseabundo, ¿qué me estás diciendo? Te mato en un segundo Y si volara este gordo del mierda y cayera, destruiría el mundo Y casi te cargas tu altavoz, hoy tan solamente te parto mi bro Mollet tiene voz constante en la competición, está este el gordo y el dano el flaco Llama y bro Te lo digo así de claro, no dominas en el freestyle Y aparte que eres un tonto y tu rango suena guay Es como comparar un camello de pacotilla con el negocio de la metangetamina de Walter White Yo cambio de asunto, no pregunto, tú vas al camello y te vende musgo Yo que sé cabrón, friki, yo compañero, gilipollas y hoy eres la puta de Mr. Mero Tú lo que eres es un puto mongolo, ya lo sabes que eres un tonto por eso te robo De verdad, este cabrón lo tenéis que vestir porque con ese cuerpo no se puede vestir solo Ah, vestir solo y esta tonta si se viste sola Porque le acompaña a su madre a la consola Y yo creo que este no controla Te has comido tanto sus filtros que no pasáis Que te jodan Gracias a todos por mí, ay 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 A puta de Viva